Música Déjame que por separarte Eres tu mi artista preferido Déjame tenerte junto a mi Prometo estar agradecido Prometo estar agradecido Y si fuera yo capaz de conseguir Mientras alguna vez vendré conmigo Aperte por lo menos sonríe Prometo estar agradecido Prometo estar agradecido No te lo pienses más Basta la muerte y el caer Nadie te va a salvar No te lo pienses más 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 No pienses más, haga guardia y mira atrás Nadie te va a salvar, no tiene rima, no tiene rima